Este miércoles en Atiende, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, nos hemos ido hasta Benejuzar y es que precisamente el municipio pinta por la igualdad y ha rendido homenaje a las mujeres del pueblo con este mural colaborativo tan especial. Muy atentos a este adelanto. Concienciar y sensibilizar con una obra de Fernando García en el que va a plasmar una secuencia de lo que eran las mujeres de antes aquí en Benejuzar. Por eso va dedicado específicamente a ellas y a todas las que vienen detrás. No olvidamos nunca que nosotras también tenemos un lugar en este mundo y también un poco en concienciación y sensibilización a través de la violencia de género, la igualdad en esta sociedad. Unión y colaboración y ayudar, pero tratar, se trata de todo. Intentamos todos hacerlo lo mejor posible y como sabemos. Bueno, es difícil, ¿no? Acabar con esa brecha, todavía nos queda mucho. Eso nunca se va a terminar, eso nunca se va a terminar. Pero no solamente la de este pueblo, en todos los pueblos hay asociaciones y lo estamos intentando, pero nunca se va a terminar con esa brecha, pienso yo. Bueno, este pequeño avance que acabáis de ver y mucho más este miércoles a partir de las 9 y media. Como siempre, os espero en Atiende. Nos vemos. Aún nos hopamos. Chau. No nos vemos. Bueno, vamos. Chau. No nos vemos. Chau.